La noche y el misterio Hijo a mi regreso Para mi madre el beso Que le negué al partir Yo sé que mi parecida Le ha destrozado el alma Que nunca tuvo calma Desde que yo me fui Por eso mi guitarra Recoge la tristeza Y hoy tengo la certeza De lo ciego que fui Oh madre arrepentido Le ruego me perdone Por piedad no mencione Mi ingratitud de ayer Mis versos eran padres amor Que enjugarán su llanto Pues he sufrido tanto Que hasta perdí la fe Anduve mil caminos De locas ilusiones Tan mil copas de amores Que deseo compartir Mientras allá en el rancho La perla más preciada Velaba madrugadas Al pelo de un candil Tal vez otra mañana De la niña florida Retorando a su vida La calidez de ayer Y al ver la complacida Tan llena de alegría Devuelva lo que un día Tan cruel yo le rompé Oh madre arrepentido Le ruego me perdone Por piedad no mencione Mi ingratitud de ayer Mis versos eran pálsamo Que enjugarán su llanto Pues he sufrido tanto Que hasta perdí la fe Pues he sufrido tanto Que hasta perdí la fe Que hasta perdí la fe Aplausos Aplausos